Y si no has hecho la declaración de la renta aún no te alarmes porque tienes de plazo hasta el próximo 30 de junio para completarla y para entregarla pero lo que Hacienda recomienda que hagamos con anterioridad es acudir a la página de renta web o pena que es un simulador de la agencia tributaria que ofrece de manera gratuita y lo que te permite es ver una previsión de lo que te saldría a dar o a devolver durante este año. El acceso está disponible en la página web de renta 2020 y en la de los trámites del modelo 100 de la sede electrónica. Cuando estás en la página te aparecen dos opciones, la primera es la de nueva declaración si no has hecho ninguna con anterioridad y la segunda es la de declaración guardada si has introducido anteriormente datos tuyos personales. Una vez que has dado al botón de nueva declaración te pide introducir tus datos identificativos y después acceder al resumen de los resultados. Una vez hayas terminado de hacer todo ese proceso le tienes que dar al botón de validar. ¿Para qué? Para ver si durante este procedimiento has tenido algún error o incluso el programa ha dado alguna errata. Si ves que todos los datos son correctos, solo te queda el último paso que es ya la de obtener el documento de ingreso o devolución. Para más información pueden consultar en nuestra página web mercados.es